En la sección Nuestros Artesanos le traemos dos grandes emprendedores que han logrado salir adelante con determinación y amor por su trabajo. El primero de ellos es Don David Pérez, quien trabaja con hierro. Él reside en el municipio de Cuyultitán, haciendo lindas macetas llenas de creatividad y estilo. Este no es un trabajo nada fácil, él escoge las varillas que serán útiles para los diseños que ya los tiene grabados en su cabeza. Don David requiere de mucha fuerza para darle forma. Utiliza varias herramientas que le ayudan a moldear. Luego con sus manos las termina de unir y finalmente las suelda. Al unir las piezas les da color para terminar con este hermoso trabajo. Él posee su propio catálogo donde el cliente puede ver su trabajo y escoger la maceta que más le guste. Hacer para mí es brindarles detalles sobre lo poco que se hace de mucho que trabajamos acá en El Salvador, ¿verdad? De mucho que se hace pues nosotros tenemos una parte muy pequeña, se puede decir así, donde le damos forma al hierro. Tenemos en la página de Facebook, en Arkeplay también, ahí me pueden encontrar como Arte en Hierro. Arte en Hierro, ahí me encuentran también y como Creaciones ID, ¿verdad? Que está la página oficial para pues elaborar cualquier tipo de estructura metálica. Trabajamos balcones, trabajamos puertas, trabajamos carretillas de mano también, nos pueden encontrar ahí en la página de Creaciones ID con el 7103-4962, ¿verdad? Está ahí también para que, y por WhatsApp también, y en línea. Ahora le llevamos a conocer HelloSoup, un emprendimiento de la salvadoreña Lucrecia Viana. Desde el año 2016 inició con el emprendimiento de la elaboración de jabones. Ahora posee una tienda en línea donde ofrece una enorme variedad con muchísimas formas y aromas. Ella a través de estos años se la ha ingeniado con los diferentes diseños que son solicitados para obsequiar en diferentes eventos sociales. Estos, por ejemplo, pueden solicitarse para un Baby Shower. Yo empecé a hacer jabones en el 2010-2011 y hacía jabones nada más para mi familia, para mis amigos, porque tenía mucho tiempo libre y quería aprender algo nuevo. Y fue en el 2016 que ya tomó como una forma de negocio, empecé a aprender sobre cómo comercializarlos, cómo tomar mejores fotos, empecé a abrir redes sociales y a ser como más constante. Entonces en ese momento todo mi tiempo libro iba justamente a hacer pruebas, a tomar fotos, a limpiar fotos, a editarlas, a subirlas, a tomarle muestras, a mandarle muestras a mis clientas y desde ese entonces HelloSoup existe. Los jabones de HelloSoup están hechos con glicerina vegetal. Esto significa que es una mezcla de un montón de aceites vegetales que tienen un pH casi neutro. Esto lo hace el jabón ideal para cualquier tipo de piel, no importa si la tienen grasa o si les hace falta un poquito de grasa, o sea reseca, o si la tienen con poca humectación, lo que hace este jabón que atrae la humedad del ambiente y hace que tu piel se hidrate naturalmente sin ningún químico adherido que te va a hacer daño a la piel a la larga. La variedad y colores es impresionante y de los aromas ni hablar, todos huelen delicioso. Además de jabones, Lucrecia también elabora velas aromáticas, que también pueden ir decoradas con divertidos diseños. Alrededor de 208 diferentes jabones y con todos estos hacemos como combinaciones diferentes. Por ejemplo, la caja postre lleva un waffle, tres donuts, un Hershey's, una corona francesa, una par de galletas, o sea hacemos como cajas temáticas. Y los aromas que tenemos son un montón, o sea desde menta, cereza, fresa, frambuesa, naranja, especias, un montón. Estamos en todas las redes sociales como hello.soap.es y nuestro WhatsApp es 78736242. Hacemos entregas en todo El Salvador de lunes a viernes. Pueden entrar a cualquiera de nuestras redes sociales y buscarnos, seguirnos y hacer cualquier pedido, que no tenemos mínima de compra requerido, y todos los jabones llegan hasta la puerta de sus casas. Recordemos que nuestro país se destaca por ser trabajador y esforzados. Así que recuerde consumir local. Para este es El Salvador, Brenda Granados.